Hola, mi nombre es Frida Cruz y en este video les hablaré sobre mi proyecto de tesis de la maestría, el cual consiste en la valorización del fruto y sus productos de la yaca mexicana, una fruta que se cultiva principalmente en el estado de Nayarit. Debido a las demandas de consumo en países como Estados Unidos y Canadá, aproximadamente el 90% de lo que se produce en nuestro país se exporta y el restante se vende en la localidad o es descartado. Sin embargo, la parte que se desecha contamina y es causante de plagas. Dentro de los objetivos de mi proyecto se encuentra el caracterizar la pulpa y la cáscara, es decir, la parte comestible del fruto y uno de sus subproductos que equivale a aproximadamente un 25% del desperdicio de yaca. A partir de esas muestras se pretende extraer compuestos reactivos, principalmente compuestos fenólicos, que actúan como antioxidantes y caracterizarlos. Los compuestos fenólicos son sensibles a diversas condiciones ambientales, por lo que en este proyecto buscamos protegerlos a través de la encapsulación, usando una técnica de secado por aspersión y probando diferentes materiales encapsulantes para evaluar el efecto en su bioactividad y bioaccesibilidad. Todo esto con la intención de dar un valor agregado a lo que se consideraba un desperdicio y disminuir su impacto ambiental negativo. ¡Gracias! ¡Gracias!